está colgado todo eso y ahora ya lo que pasa es el remolino y han dejado cosas de comida y todo eso esta es la última casa del final esta más adentro ah ok si porque no muy tardecito y no tiene familiares ella no, no tiene nadie ella es sola nosotros, yo me ubique con la comunidad y le vinimos a hacer la casita pero ya no pudimos venir a acercarle y arreglarla si se ve que esta donde va? si se ve que esta donde va? imagínate una calle imagínate que aquí es una calle imagínate que aquí es una calle miren la barra como estábamos con mis hermanos empujando las canolas y ya para amanecer ayer ya está en la casa, el agua ya lo he ido a levantar todo ni el día siente que pasa uno va que no? de la aflicción va esto en verano es seco, seco, seco aquí aquí es seco, aquí es seco aquí es calle, aquí me pasa en el carro en todo si dios guardes, yo me he quedado sorprendido usted si, aquí así es y es rara las personas que vienen a dar aquí si es rara, viera que cuesta las ayudas cuesta pero ya nos vamos a poner las pilas nosotros a ver que dicen primero dios que salga algo ahí primero dios que porque la verdad si hay necesidad porque aquí viene la alcaldía, viene casi no viene la alcaldía viene por motivo de que como la comunidad del chino y ellos todito el tiempo dicen que es la misma comunidad ya no se enfocan en esas casitas de aquí ya no ellos cuando cuando vienen va ellos que vienen así va ellos vienen con la gente aquí porque vinieron a grabar ellos andaban aquí pero ellos no dicen que es otra comunidad no que es la del chino y cuando llega una ayuda ustedes tienen que moverse hasta allá si los avisan y si no no si los avisan porque uno de nosotros andemos por esa zona pero tenemos cuenta mientras no no, mientras no pero sería bueno verdad tener como un líder aquí en esta comunidad en estas casitas si tenemos líder yo soy líder de la comunidad yo soy el presidente de la ADESCO y nosotros estamos sentados como como presidente si, como ADESCO estamos sentados pero no lo toman en cuenta también no lo toman en cuenta no es por eso que les digo yo y como tampoco yo nunca he andado así pudiéndolo aunque a veces así la gente así ya me conoce y me dicen que ya vienen las ayudas para acá me llaman y me dicen miren vamos porque ahí estoy mil veces en Caracruz y me dicen que ya hoy estuve hablando con el pastor y me dice ya nomás se seque vamos nosotros que me llevan de 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 nosotros y me llevan de nosotros y nomás se seque porque ahí está una pescado hay y toda la gente me dice como la gente de acá no está no está está pegado ahí está la casita no de este lado está aquí ya no señor vamos a ver ella habita sola aquí ella habita sola yo creo que tenemos mucha buena mano en el que podemos y en lo que no podemos pues si si claro si claro ya vamos a ver la gente 26 dólares no es casa yo llegué a comprar de los clavos pero no he cansado de poder acercar pero ya ves ah si de lámina es la casita y ella que acercaba de lámina es la casita verdad si de lámina es aquí está hondo aquí está hondo aquí está hondo ah llega al pecho llega al pecho no le creo bueno allí o no si está aquí está ah bien quieto que ya hay un gato ahí vamos a traerlo pobrecito vamos a traerlo vamos a traerlo y y se los damos a los que están a ver vamos por la casa ah pero la señora que no 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 bien lo llevamos pa ya está bien usted le va a venir a dar comida ah ah bueno hay pegatito ajá el poyeton ajá el poyeton si agarran me pegó un susto ahí va a estar más caliente un susto un susto o lo o lo vamos a llevar ya está hondo si está hondo si está hondo aquí viene vienen uno a darle comida a gente ah vienen a darle comida vienen a verlo ah si en el pecho que tenemos si pero ahí estaba mal lo pusimos mejor ahí si porque aquí vienen a darle comida si aquí viene un yerno de ella viene siempre a dejar pero él vive lejos vive más para allá vive ajá ah pues sí vamos a ver aquí todos vienen en la mañana vienen en los sardos así como quedan con hombres ellos vienen a dejar conmigo ajá a los animalitos de cada ciento acá de todos tienen ido con los hombres ajá es raro lo que nos hemos quedado aquí pero ellos vienen a darles comida ellos vienen ellos vienen si ellos vienen a dejar conmigo este señor es el yerno le viene a dar comida a los animales o de allí la comunidad viene por tiempo el señor ahí donde pasamos a la casa esa si ellos me cargan de eso una mujer así como la mira ya sus animales ya usted los cuida y todo si usted no tiene ganado ni nada de eso no los tengo quisiera ma este chile se ve en pachitos pero aquí está hondo pero es la única casita que está aquí no hay más casa más abajo bueno y nosotros lo agarró la noche vamos a ver si podemos salir de todo esto venimos preparados hasta con chaleco veníamos nosotros en otro lugar es así están bien así inundadas las casas pero no así de hondo pero si informaron que aquí en el chino estaba bien inundado todo eso si se ve pues y venimos a dar esas casitas pero como le estábamos diciendo ahí verdad que pues no todas las casas tienen así como habitantes no que están más que todos en los albergues si ahorita más el desorden pero si primero yo para llegar a la ayuda cuando viene una comunidad uno está listo está valido este pastor así me ha dicho que ya cuando se está en el agua el movimiento como le digo yo que ahorita son los bonos que los apoya la gente así como este promotor de la unidad de salud así que lo que le estaba diciendo a él de que vamos a regresar en el primero dios un día de estos pero ya que toda la comunidad o sea que esté un habitante por casa si ahí ustedes me dicen y si van a entrar a la casa hacia adentro para llevarlos en la canola para buscarme yo llevar unas 5 canolas si es posible para ir para ir adentro de la casa si van a andar casa por casa claro claro ajá entonces yo le quería de mi parte o yo quería regalarle mi quera para que se ayude en medio ahí ah bueno muchas gracias entonces damele 10 dólares que ando aquí en mi teléfono si vamos a regresar ya verá que si primero diosito ahí le dejo unos 10 dólares aunque sea para que ayude con algo ahí de nada ya saben vamos a seguir ahí porque si no está muchacho bendiciones bueno gracias igual bueno pues con la moto tenemos ahí con esto tienes que alumbrar y enfocar ahorita van 11.42 con esto alumbras así para que se vea bien no te equivocas bueno mira acá la moto por eso te despediste la gente bueno pues gente entonces esto ha sido todo por hoy pues aquí vamos a tratar de regresar primero dios pronto vamos a ver ¡Gracias!